La Universidad Isabel I es una universidad del deporte y de los deportistas y teníamos que estar también con un proyecto que creo que es ilusionante y que está presentando la ciudad y el deporte burgalés por toda España y creemos que merece un apoyo y aquí no solamente ayudamos, apoyamos algo porque los grandes protagonistas son ellos. Por lo tanto, gracias por tener esa confianza. Aquí queríamos agradecer de antemano esa apuesta decidida que la Universidad Isabel I hace por el deporte y sobre todo con un patrocinio tan importante como van a hacer, van a hacer un esfuerzo muy importante apoyando a nosotros. Se van a convertir en uno de los patrocinadores principales, de los mejores cinco patrocinadores que va a tener la entidad y expresamente yo quería agradecérselo al señor rector Alberto, esa apuesta decidida que están haciendo por el deporte, insisto, y sobre todo por el club nuestro, por el San Pablo. Hoy es el día de la presentación de Ongen Jaramat, un jugador serbio, procede del Megalith, creo que es un complemento ideal junto con el otro base que es Bruno. Su adaptación al equipo en el mes que llevamos ha sido magnífica, tiene un talento de trabajo encomiable. Estoy muy emocionado por esta temporada, especialmente porque es algo nuevo para mí, estoy jugando por la primera vez en España y espero que podamos hacer buenas cosas como equipo en esta liga. Podemos ser un tipo de sorpresa en la liga, creo en eso. Así que creo que será muy interesante para jugar y también para ver el público. Gracias. Gracias.